Vamos a programar el código peatonal. Para ello pulsamos el botón Set dos veces hasta situarnos en Cockpet. Pulsamos otro de nuestros botones del mando y ya tenemos programado el código. Si pulsamos nuestro botón, la puerta, por ejemplo una cancela de unos 3 metros de distancia, abrirá aproximadamente un metro para dejarnos el paso solamente para una persona y un vehículo pequeño como una motocicleta o una bicicleta. En esta programación el cierre automático está programado directamente y no haría falta programar el tiempo de pausa. Automáticamente a unos 5 segundos se cerraría la puerta. Gracias por ver el video.